Jesús Martínez Cavares Bueno, mira, nosotros somos los fundadores de la coalición de ejidos Somos fundadores y bueno, pues empezamos esta... Fuimos, estábamos fuera nosotros y esta gente pues se ha hecho dueña Aquí los hechos, se piden tomar a Jaime Chávez Se han hecho dueños de los terrenos y hoy la gente decidió que hubiéramos tomado los terrenos ¿Qué se pretende con esta toma? Pues más que nada retomar la historia de la coalición de ejidos Porque ya ahorita pues son puros fantasmas que hay aquí Pueden ver ustedes como hay de Monteguita, no han hecho nada Todo lo que está hecho lo hicimos cuando nosotros estábamos aquí Rescatar la historia y los bienes de la unión de ejidos que quedaron aquí ¿Su nombre es usted? Patricio Barrientos Coméntenos, ¿qué es lo que se pretende aquí? Retomar, o sea, como dicen O sea, ¿cómo lo digo? Este... Rescatar la historia y los bienes de la unión de ejidos que quedaron aquí Desde el 80, hasta este tiempo, pues hay algunos bienes que quedaron aquí en terreno La casa que está ya enfrente a la gasolinera Y pues eso es de la organización ¿Cuántos socios hasta ahorita son de la organización? Todos los cafetaleros tienen mucho que ver aquí No es de nadie, es de todos los cafetaleros Porque se les iba a dar una reversión a ellos en ese año cuando se compró aquí Es parte de la organización Zoelio Pero no era él el dueño Él era parte del equipo de la organización Nosotros no lo desconocemos porque también él anduvo con nosotros Ahorita con esto van a estar aquí Hasta que se arregle esto ¿A quién le piden que se arregle esto? A la parte que está aquí viviendo Que tienen, según ellos, que tienen muchos derechos Tenemos que ponernos de acuerdo Si bien, si nos va bien Nos ponemos de acuerdo por la vía legal Amigosamente y podemos trabajar coordinadamente Como organización Pero si no, no nos ponemos de acuerdo Entonces nos vamos a ir a lo jurídico Para ver quién es el que tiene más peso ¿En la coalición ustedes tienen una credencial o cómo acreditan que son de la coalición? Bueno, antes sí había, se dieron algunas acciones Cuando estaba la unión de ejidos Se dieron algunas acciones para que se distinguieran los socios de la unión de ejidos Aquí también se iba a hacer igual con el CAI Se compraron las acciones Yo no sé por qué no se repartieron las acciones Yo me di cuenta que llegaron el montón de papeles Pero nunca se repartieron Soelio supo bien a dónde quedaron esas acciones Pero nunca se repartieron a las productoras No sé qué problema Yo estuve aquí Pero a mí nunca me informaron Por qué no se repartieron Este fue un proyecto La bodega esta fue un proyecto Que se pidió como organización El gobierno fue el que apoyó para hacer esta bodega Y hacer el tren de mortero Eso fue un proyecto La mielera, la venezadora del miel Lo mismo fue un proyecto Que se pidió para que el gobierno apoyara Para que hiciera Esos son los bienes de la organización La casa se compró también con la cuestión del café La casa que está allá en el Esos son los bienes que la organización El otro grupo ¿Quién está a cargo? Pues a una familia de Soelio Yo veo aquí su hermano Su hermano Su mujer Ellos son los que están al frente De aquí En este caso ¿Qué se pretende hacer aquí? Vemos que están chaponando Ah pues sí Tenemos que chaponar el terreno Esos son los objetivos de chaponar el terreno Y después ponernos de acuerdo Todos los productores Que participemos Que participemos aquí ¿Cuántas comunidades están participando hoy? Pues son como 21 21 comunidades Y personas que ahorita que están aquí Somos 37 Somos pocos Porque fue de improviso esto De que se viniera hoy aquí ¿No? Ah sí Los vamos a invitar para que A los socios de la organización Esto mira Se viene dando No es una casualidad Esto se viene dando Del 10 de agosto del 2013 Empezamos nosotros Por la vía legal Con las distintas personas En ese entonces Nosotros nos reunimos Allá en la Herminia Le Gómez Porque había de que Comer a algunos compañeros Que aquí Todos los socios Que ahí son puros socios Muelos Son pura gente Que no sabe Ni cómo se hicieron Este terreno Entonces empezamos Por la vía legal Pero el señor Nunca me quiso recibir Siempre tenía salida Después muere él Y seguimos con ellos Seguimos con ellos Platicando Porque no Nomás caímos así Si no ha habido Un laxo de más de un año ¿Al gobierno ¿Qué les pide? Al gobierno no Pues yo creo que en este caso El gobierno No tiene que ver nada Que esté pendiente Nada más de la situación Porque nosotros No venimos en Son de Paz No venimos a Hacer ningún desastre Ahorita por ejemplo Ahorita nos decían Que no podamos Que nos llaman A una asamblea del 28 Pero pues no quisimos aceptar Porque así nos han estado pidiendo Desde que empezamos Entonces se quedan aquí Permanentes Sí Asamblea del 28 Pero no podemos estar En una asamblea Con socios Que no son Nuevas Que nos pueden decir ellos Entonces No hemos aceptado eso Pero hemos ido Por la vía legal Y siempre nos lleva Que tal fecha Tal fecha Y todo por escrito Nos vas a poner un escrito Y nos contestan Por la vía electrónica En vez de Por la cuestión electrónica Y bueno También le contestamos Y ya pues a veces Empieza uno a apuntear Hoy nos vendemos En unos años Platicamos con ellos Nos vendemos En unos son De pleito Nada de eso Este Aquí cuando estábamos Nosotros Estabas Vía limpio Y ahorita Te vas por allá Por la fábrica De miel No puedes entrar Está cerradísimo Nosotros teníamos La precaución De estar limpiando Estar cuidando La cerca Y ahorita está todo perdido Tengo de ver Mira la monta Estón de ver La monta Aquí lo usan Solamente Como un nivel Para hacer proyectos Para hacer proyectos El membrete De coalición Para hacer proyectos A gente Que ni siquiera Pues en ese fin Entonces Pues hoy Nosotros Nos unimos Queremos estar aquí Queremos ver Plantear A lo mejor Nos volvemos a reunir Y hacer una organización Y pues A lo mejor Podría ser una colonia Con el tiempo No sé Pero necesitamos todavía Estar aquí Plantear Tenemos que tener un dinero Que nos oriente ¿Verdad? Y esa decisión Se tomó Porque muchos compañeros Tenían disconformidad A veces hablan de líderes Por ejemplo Ellos nos han dicho Que es Arturo García Y me ofenden A mí Como decir Que es Arturo García Para darle la lucha Al Instituto Mexicano El Café Porque el Instituto Mexicano El Café Llegó aquí Para beneficiar A los productores No para tingarlos Como los estaba haciendo Que ya El mismo precio Que tenían Los acaparadores Él también Los pagaba Y luego Les castigaba El café Con mancha Con humedad Aunque no fuera eso Entonces Nosotros luchamos Para eso Y que Diera reversión Después de la De la comercialización Del café Que diera reversión Ese era el objetivo Que cargábamos Con el ingeniero Arturo Hacerle la lucha Para que El productor De café Se mejorara Económicamente Con su producto Es un caciquismo La pura familia Un caciquismo Y son los que Aquí luchan Y luego Ellos Tienen algunos argumentos Muy pobres Decían que Nos hubiéramos ido Y que bueno Nosotros Si nos vamos A nuestra casa No podemos Rezar la hora Que quiera ¿Cuántas hectáreas Estamos aquí? Trece 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 Pero si pudieran Ver por ahí Está descuidadísimo Sí Vamos a pasar Y está descuidado Y bueno El afán No es pelear con ellos Sino Porque Reubicarnos Y que entiendan Ellos Que somos los Los verdaderos Los Llegar a Paz no Acuerdo No No Si Si Llegamos Acuerdo Pero ellos Están llamando A una asamblea De socios Que no son Y nosotros No podemos Aceptar Ir a una asamblea De gente Que no participó Porque sería Como decir Que nosotros Nos sentimos Inseguros